¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, este canal ha crecido lentamente con el pasar de los años y siempre hemos apostado por la innovación, nuevos temas para caballeros y consejos para que puedan encaminarse al porte, al estilo y la elegancia masculina. Sin embargo, no podemos dejar de ser hombres que necesitamos descanso, un pasatiempo, del entretenimiento. Y qué mejor con un entretenimiento sagaz y divertido, por esta razón, hoy te preparamos las 7 mejores frases del científico borracho y abuelo Rick Sánchez de la serie animada de Rick and Morty, para que revivas esas icónicas frases o te animes a ver la serie. Frase 1. A veces la ciencia es más arte que ciencia, Morty. Muchos no lo entienden. Frase dicha en la segunda temporada debido a que Morty, su nieto, no comprendía qué era exactamente lo que Rick estaba haciendo o pensando. Frase 2. Déjame hacerte una pregunta. ¿El mal existe? ¿Y de ser así, se puede medir y detectar? Es retórica. La respuesta es sí. Solo tienes que ser un genio. Dijo Rick a Satanás, quien le dio un microscopio hechizado a Rick y si lo usaba, lo dejaría idiota para siempre. Así que para evitar tal destino, Rick hizo una máquina que calculara la maldición y el método para eliminarla. Un divertido capítulo en la temporada 2. Frase 3. Yo no hago magia, Morty. Hago ciencia. Una requiere tener cerebro. Otra requiere tener delineador negro. Esta frase se encuentra en la tercera temporada, como una respuesta ante la pregunta de su nieto de que si había usado magia para transformarse en un pepinillo. Frase 4. No respeto la terapia porque soy científico, porque invento, transformo, creo y destruyo para ganarme el pan. Y cuando no me gusta algo del mundo, lo cambio. Y creo que ir a una oficina rentada en la plaza a escuchar a un agente de la mediocridad, explicar qué palabras significan, qué sentimientos jamás ayudó a nadie a lograr nada, creo que ayuda a mucha gente a sentirse cómoda y a no entrar en pánico. Un estado mental que valoramos en los animales que comemos, no algo que quiera para mí mismo. Dijo Rick ante la pregunta de la psicóloga del por qué había evitado venir a la terapia familiar con su hija y nietos. Esta gran respuesta está en la tercera temporada. Frase 5. ¿Así que ahora todo el mundo debe morir todas las noches? ¿Te das cuenta de que la noche ocupa la mitad del tiempo? Dijo Rick ante la negativa de los papás de Morty por no dejarle ir a una aventura con él solo porque ya era noche. Frase de la temporada 1. Frase 6. Nada de lo que crees que importa, importa. Esto no es especial. Esto está pasando un número infinito de veces en un número infinito de realidades. Esta frase que se encuentra en la temporada 3 tiene un profundo significado filosófico vinculado con la filosofía de Nietzsche. Frase 7. Escucha, Morty, odio tener que decírtelo, pero lo que la gente llama amor es solo una reacción química que obliga a los animales a reproducirse. Pega duro, Morty. Y luego se desvanece poco a poco y te deja atorado en un matrimonio fallido. Yo lo hice. Tus padres lo harán. Rompe el ciclo, Morty. Enfócate en la ciencia. Los papás de Morty estaban peleando. Morty se enoja y para la pelea. Rick se acerca y le dedica este célebre consejo. Frase que se encuentra en la temporada 2. Amigos, estas fueron las 7 mejores frases que el protagonista ha dicho a lo largo de sus 4 temporadas de emisión. Comenta, ¿te gusta la serie? ¿Por qué? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, Estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilócratas se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención, amigos. Y espero verlos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.